El medicamento en sus inicios se diseñó para el tratamiento de enfermedades como la artritis rematoide, pero por sus capacidades para reducir la hiperinflamación ocasionada por el SARS-CoV-2 en pacientes graves y evitar complicaciones en los de alto riesgo, se autorizó su uso para el nuevo coronavirus. Hasta diciembre del pasado año, el fármaco alcanzó una tasa de recuperación por encima del 85% en pacientes reportados de críticos. La líder de ese proyecto, María del Carmen Domínguez, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que el CIGB prevé en el primer trimestre del año presentar a la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba el informe final con el propósito de pedir una autorización de emergencia para el uso de Jusvinza en artritis rematoide. De igual forma, se trabaja para comenzar un ensayo clínico en artritis idiopática juvenil que afecta a este grupo poblacional. También se proyecta hacer un ensayo clínico para la sexis, específicamente en la neumonía comunitaria, mediante un estudio controlado usando el fármaco respecto a la terapia estándar. En esta ocasión, posibilitaría hacer un uso de emergencias del producto y optar por su registro para las condiciones que llevan al distrés respiratorio y a la hiperinflamación. Otros productos de la biotecnología cubana como el nasalferón, la biomodulina T, los interferones e itolizumat contribuyen actualmente al enfrentamiento a la COVID-19 en el país. Juniel González Hernández, Nodisur.